Desde la UCAM mandan un mensaje de solidaridad en estos días complicados. Con todas aquellas personas que están, que estamos viviendo esta situación, una situación que sobrepasa cualquier cosa que pudiésemos imaginar, pero muchas veces las circunstancias nos sorprenden y hay que hacer frente a ellas, es cuando hay que sacar nuestros valores, nuestra fortaleza, trasladar de parte de la UCAM y desde luego de parte del presidente nuestras condolencias más sinceras a todas aquellas personas que han perdido familiares en estas circunstancias y la dureza que supone las condiciones en las cuales se tienen que vivir estos duelos, que son, si cabe, más dolorosos todavía. Palabras sentidas de la rectora de la institución que preside José Luis Mendoza, que también ha querido agradecer su labor a los profesionales sanitarios que velan por toda la ciudadanía. Además, Josefina García ha querido recordar que la universidad trabajó con intensidad para establecer planes de contingencia. Tanto para todo aquello que se refiere al traslado de la enseñanza presencial a online como al trabajo de todos los servicios de la universidad de carácter presencial a teletrabajo. Y el siguiente paso importante que ha supuesto esta situación fue desde ayer lunes empezaba nuestro periodo de exámenes parciales. También estuvimos preparando el cómo podríamos desarrollar nuestros sistemas de evaluación en online. Y bueno, pues ayer se desarrollaron los primeros exámenes con absoluta normalidad. Además, la UCAM ha puesto de relieve su fuerte compromiso social poniéndose a disposición de la comunidad y del servicio sanitario murciano. Lo ha hecho ofreciendo sus instalaciones y también a través de la donación de recursos y de material sanitario.